Rumbo al Ariel 2022 Fuego Llueve Cuando Oliver estaba en el CEMEFO, yo le decía a mi hermana Mi hijo tiene frío Mi hijo tiene un dinosaurio Hola, hijo, ¿me oyes? Te extraño Secreto Tío ¿Qué? ¿Tu papá no te dijo de la ofrenda? Pero yo no creo en esas cosas Ese tío es puro cuento Cinema 22 Viernes 23 horas